Cansados de que no se respeten las zonas restringidas y sean usadas para estacionarse, vulnerando los derechos de enfermos y discapacitados, empleados de la unidad básica de rehabilitación de progreso pintaron de amarillo el color de la restricción dichos espacios. Esto luego de que muchos automovilistas, ya sea del puerto y en especial vacacionistas, no respetan los espacios destinados a terapeutas y pacientes de la unidad, además de que muchos tapaban la rampa para personas con discapacidad. El accionar de los empleados procedió toda vez que ni quitando la policía municipal las placas a los infractores, ni aún así pudieron evitar que los conductores sigan haciendo uso de las zonas restringidas para dejar estacionados sus automóviles en las entradas de la UBR, que está cercana al malecón del puerto de progreso. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.